El día sábado, en hora de la tarde, aproximadamente a las 19 horas, entre las 18 y 19 horas, personal de la seccional segunda toma intervención en dicho lugar, a consecuencia de que dieron aviso de una persona herida. Al llegar al lugar, obviamente constatan la veracidad de la información, encontrándose con una persona joven de 32 años de edad, el cual acusaba una herida a punzo cortante a la altura del tórax, la cual fue derivada inmediatamente al hospital local para su asistencia, donde tengo entendido que al menos tuvo una intervención quirúrgica. Es reservado el estado de esta persona, ya le digo, no cuento con el parte oficial en este momento, en la mañana de hoy, pero bueno, debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la grave herida que acusaba, digo yo grave, en el sentido de por la zona en la que fue ingerida y el tema de donde quemaba demasiada sangre, cuando intervino el personal policial y bueno, se está siendo asistido en este momento en el hospital de acá. Se toma conocimiento, fue un hecho donde policía, al llegar al lugar, se encuentra que se trataba de un problema o de una discusión intrafamiliar, digamos, es por ello que inmediatamente después de esto, la primera asistencia que se le da al herido, se procede a la demora y a la prensión primaria de un familiar, más precisamente del suegro de esta persona, donde arrojan las pesquisas, las primeras pesquisas arrojan de que, en circunstancias que se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas, por circunstancias que se tratan de establecer, se origina una pelea, una discusión con el triste resultado. ¿El familiar, el suegro, quedó aprendido? Quedó aprendido en el momento, posteriormente concurrió al control de detención, donde se le otorgó la libertad por el momento, no obstante ello, continúa el proceso de la causa.